Eres tensa, estás de muy mal amor Y haces cosas que no entiendo Tienes que calmarte Tienes que dejar De gritar cada momento De patear las cosas Que no merecen ser pateadas Tu locura temporal Tiene que remunerar Que tu mala energía Se use a nuestro favor No destruyas ese ardor Está mal pensado Mírame a los ojos Y date cuenta que soy yo Y date cuenta que soy yo Eres tensa, estás de muy mal amor Wow, dices cosas sin sentido Wow, tienes que bajarle Tienes que dejar Wow, de decir que esto terminó Wow, para de insultarme Que ya no aguanto Que ya no aguanto No pensabas Tu locura temporal Tiene que remunerar Wow, que tu mala energía Se use a nuestro favor No destruyas ese ardor Es tan mal versado Es tan mal versado Wow, wow Mírame a los ojos Y date cuenta que soy yo Y date cuenta que soy yo La adicción emocional Es una depresión arterial Sé que todo es eventual No lo tomo personal La adicción emocional Es una depresión arterial Sé que todo es eventual Anestesia general